Gisela Ramírez, ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, nos avisa de que ha habido enfrentamientos allá en Oaxaca, en Jalpan, esto por el rechazo a las autoridades. ¿Cómo están las cosas ahí en Oaxaca, Gisela Ramírez? Hola Eduardo, muy buenas tardes a ti en el auditorio, y bueno efectivamente hace apenas unos minutos se dio un enfrentamiento entre lo que es las nuevas autoridades del presidente municipal electo y otro grupo de habitantes, al parecer también encabezados por otro expresidente municipal que se niegan a entregar pues el palacio que alberga a este municipio, es el de San Raimundo, Jalpan, donde por cierto se ubica instalaciones del Poder Legislativo, donde está la Cámara de Diputados, toma parte de este ayuntamiento a unos 15, 20 minutos de la capital hacia el sur de la ciudad y bueno pues de última hora el propio presidente municipal electo informa que hay por lo menos seis personas lesionadas, dos de ellas con arma, con un machete, fue parte de este enfrentamiento porque quería recuperar las instalaciones, los seguidores de este presidente municipal electo, él acusa a las autoridades de la Secretaría General de Gobierno de estar pues incitando a la violencia luego de que se reúne con ambos grupos disidentes, aun cuando dice que hay una autoridad electa. Así que es parte de lo que está sucediendo en este momento, ya la Secretaría de Seguridad Pública nos informó que ya envió elementos policíacos para resguardar o tratar de restablecer el orden y resguardar a los habitantes de la zona que pues están también conociendo no solamente la quema de las instalaciones sino también incluso se habla de disparos y se habla también de pues violencia que afecta pues a varias calles alrededor del Palacio Municipal. Y por otra parte comentarte que bueno pues también legisladores precisamente están pidiendo pues ya las autoridades tomar parte en esta situación de los administradores municipales porque bueno ha habido muchos conflictos en los últimos días a partir de enero que es cuando inician esta renovación de autoridades municipales pues para darles toda la certeza jurídica que eso significa, Eduardo. Y pues en términos generales están pidiendo también los mismos legisladores información sobre la visita del Secretario de la Defensa Nacional el día de ayer al Estado de Oaxaca pues aseguran que deben tener información clara y precisa de las actividades que están realizadas en materia de seguridad luego de que Oaxaca junto con Chiapas forma parte de esta frontera sur a la que regularmente asisten o transitan inmigrantes indocumentados que vienen del centro y Sudamérica. Es mi reporte hasta el momento, Eduardo, estaremos muy pendientes del saldo de este enfrentamiento que se está reciclando. Pues vamos a darle seguimiento Gisela Ramírez. Te agradezco mucho por la información. Oye, ayer nos informabas que el gobernador del Estado, Alejandro Murat, iba a recibir el día de hoy a los representantes de la sección 22, a los dirigentes. ¿Se pudo dar esta reunión o no se pudo dar? Finalmente sí recibió en Palacio de Gobierno el mandatario estatal a este grupo de la nueva dirigencia del sindicato de la sección 22 del Magisterio, ya entregaron su pliego petitorio. Obviamente pues las demandas son las de cada año, Eduardo, y un poquito más, porque no solamente están pidiendo lo que se refiere a un incremento salarial, que siempre lo piden, sino que también exigen la derogación de la reforma educativa, entre otras peticiones. Y mientras esto estaba sucediendo, adentro del Palacio Municipal, afuera, unos dos mil manifestantes del movimiento unificador de lucha triqui, pues también estaban haciendo de las suyas. Piden aproximadamente dos mil millones de pesos en diferentes proyectos, desde vivienda hasta proyectos productivos. Y para exigir una audiencia, pues estuvieron quemando llantas y estuvieron también en estas manifestaciones de bloqueos carreteros que, pues sí, impidieron el acceso al primer paro de la ciudad durante por lo menos cuatro horas. Pues mira que cuando detectan debilidad en los gobernantes y en el gobierno, piden más y más para llenar sus arcas, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, Gisela, por la información y sobre todo por tus comentarios. Muchísimas gracias, Tatía Eduardo. Buenas tardes, Tatía, a la auditorio. Bueno, vámonos a Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. La Academia Nacional de Periodistas de Radio y...